... Tenemos planteado el siguiente límite. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir el número al cual tiende la X para ver el tipo de indeterminación. Como la X tiende a 4 tendremos en el numerador 4 menos 4 en el denominador 5 menos la raíz cuadrada de 16 más 9 que son 25. Vemos que en el numerador se obtiene un 0, en el denominador otro 0 y esto es una indeterminación. Este tipo de indeterminaciones de 0 partido por 0 se solucionan cuando hay raíces cuadradas multiplicando y dividiendo por el conjugado de donde está la raíz. En este caso, como la raíz está en el denominador, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. El numerador será X menos 4 por... Ponemos el conjugado, que el conjugado es donde es una resta, se pone una suma. ¿Veis? Aquí pongo 5 más la raíz. Porque en el denominador teníamos 5 menos la raíz y aquí pongo 5 más la raíz. Bien, en el denominador la expresión que teníamos, también multiplicada por el conjugado. 5 más la raíz. Ahora vamos a hacer las operaciones. Se tiene que poner siempre la palabra límite, mientras que vayamos haciendo los cálculos y siempre con el valor al cual tiende la X, que se nos había olvidado antes. Bien, el numerador está factorizado y lo vamos a dejar así, tal cual. X menos 4 y multiplicado por lo mismo. Y en el denominador, como tenemos una suma por una diferencia. Fijaros, este 5 menos la raíz y aquí un 5 más la raíz. Esto se puede hacer con una fórmula que es suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Por lo tanto, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El segundo es la raíz. Bien, vamos a continuar. El numerador lo seguimos dejando igual. Ponemos como siempre el límite. El límite lo vamos transformando uno en otro, pero todavía no lo hemos calculado. El numerador lo dejamos igual. X menos 4 por lo mismo. Y en el denominador hacemos las operaciones. 5 al cuadrado es 25. Y luego hay que restar lo que queda debajo de la raíz, porque la raíz con el cuadrado se anula. Entonces aquí quedará menos X al cuadrado y menos 9, porque el menos afecta a todo lo que está dentro. Bien, solamente vamos a hacer la operación del denominador. El numerador que nos queda 25 menos 9 son 16, 16 menos X al cuadrado. El numerador volvemos a copiarlo igual. No lo hemos tocado. Nos interesa tenerlo así, porque como está factorizado, no hay que hacer ninguna operación. Esto nos va a suponer facilidad para simplificar. Bueno, en el denominador lo que nos encontramos es 16 menos X al cuadrado, que eso es una diferencia de cuadrados. Porque 16 es 4 al cuadrado. Entonces tendremos... Si lo ponemos aquí, mirad, 4 al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Veis que es una diferencia de cuadrados? Pues eso es igual a la suma por la diferencia. La misma fórmula que hemos aplicado antes, pero al contrario. En lugar de antes teníamos lo que habíamos marcado aquí, ¿no? Diferencia por suma y hemos puesto diferencia de cuadrados. Pues ahora tenemos diferencia de cuadrados, que pondremos suma por diferencia. 4 más X por 4 menos X. Y arriba volvemos a copiar el numerador. Siempre hay que copiarlo. Bueno, podemos simplificar. Pues vemos un factor arriba, X menos 4, y un factor abajo, 4 menos X. Son iguales, pero con el signo cambiado. Podemos simplificarlo siempre que pongamos un menos delante. Entonces nos va a quedar límite, cuando la X tiende a 4, menos... Y si aquí ponemos 4 menos X, no habremos cambiado nada, porque hemos cambiado el signo dentro del paréntesis y el signo de fuera. Por lo tanto, no ha variado. Ahora ya lo vemos más claro, la simplificación. Porque tenemos el mismo factor en el numerador y en el denominador. Y lo podemos eliminar. Así que ya nos va a quedar el límite de la siguiente manera. En el numerador, el menos, y luego todo el paréntesis. Y en el denominador, 4 más X. Si ahora sustituimos, veremos que ya no hay indeterminación, porque tendremos 5. Y ya no pongo límite, porque ya vamos a calcularlo. Aquí tendré 16 más 9. Y en el denominador, 8. Haciendo las cuentas, tendremos arriba, son 5 y 5, 10, menos 10, abajo 8, queda un número, que simplificado queda, menos 5 cuartos. Esto es el valor del límite.